Después de decir muchas veces la palabra astroturismo, empieza a perder sentido. Astroturismo, 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 astroturismo. Es difícil grabar toda una semana porque pasan demasiadas cosas. Desde cosas tan pequeñas y tan simples, como ruidos afuera de mi oficina que no me dejaban trabajar. Todo el día sonando, 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 sonando. ¿Qué hace uno? Ahora voy a hacer clases en un diplomado de Motion Graphics. Y en ese diplomado yo hago la parte del software After Effects, que me encanta. Me encanta. Después de clases, una pizza. Hablando de astronomía, el miércoles estuve en el cierre del proyecto de astroturismo. Ah, mira, hoy día vamos a terminar el tema del cierre del proyecto de astroturismo. Para que todo el mundo pueda conocer un poquito más del cielo chileno. Astroturismo, es demasiado importante el astroturismo. Hay harta gente, ¿eh? Esto es video, por si acaso. La dificultad del mar, un pendón. ¿Va a estar bueno el cóctel o no? También. Eso es lo que uno siempre espera en estas cosas, el cóctel. Hoy día estamos dando entrega de la hoja de ruta para el astroturismo en nuestro país, de fin a diez años. Bueno, porque hoy día en Chile tenemos unos cielos únicos. También los desafíos son muy grandes. Tenemos que ser capaces de ofrecer experiencias inolvidables. ¡Experiencias inolvidables! Eso es muy importante. Es muy importante sentir algo, una experiencia inolvidable. Además, una muy buena herramienta para poder divulgar ciencia. Esto es una herramienta para difundir nuestra ciencia, para llevar lo que nosotros hacemos, nuestra generación de conocimiento, a toda la sociedad. Vamos a hacer una foto oficial. ¡Vamos a hacer una foto oficial! Y este lanzamiento de hoja de la ruta tuvo una experiencia muy bonita para nosotros. Vamos a hacer una sorpresa, una presentación, subsecretaria. Y ya que estábamos en el planetario, esto es lo que se hizo. Hola, mi nombre es Claudio Recabarren, soy pianista y trabajo en el Astro Arte. Bueno, acabamos de participar en el lanzamiento de la hoja de ruta del astroturismo en Chile. La guía de un poco para convertir a Chile en el país líder en turismo astronómico de acá 10 años. Desde hace un año ya ALMA está abierta a las visitas públicas. Estas se hacen a través de internet. Es demasiado espectacular, tienen que ir los que puedan visitar ahí el OSF de ALMA. Muy bonita, la vista que hay además hacia el desierto es espectacular. Vale la pena, de todas maneras la experiencia es gratis. Tienen que llegar a San Pedro, ¿no? Y aprovechando que estaba en el planetario, hice un recorrido por las instalaciones. Hola, hola. Bienvenidos a mi oficina, a mi mundo, durante la semana. Miren lo que él ve todos los días ahí. Permiso, vamos a pasar. Él es el perro de producir los programas audiovisuales que estáis grabando. Otros audiovisuales aquí. Ahí se trabaja, en un HP. Si arriba, si arriba, ahí está la sala principal. Este es el hombre que controla todo aquí en el planetario. Demasiado espectacular aquí, ¿cómo se controla eso? Estamos saliendo desde los interiores del planetario. Astro turismo, algo que a mí de verdad me importa demasiado por el tiempo que yo le he dedicado. ¿Astro turismo? Los observatorios turísticos tienen que trabajar mucho lo que tienen hoy día porque no tienen una experiencia, necesitan crear algo, crearlo desde las bases. Simplemente por una persona que sabe mucho de astronomía, hablar, hablar, hablar y hablar. Y la verdad, eso no es una experiencia. Y esta ruta, esta hoja de ruta, va a permitir hacer eso. Esto que se está haciendo, quiero ser parte de poder ayudar a través de la experiencia que yo tengo haciendo turismo astronómico. Voy a grabar podcast en un ratito y esto es lo que sucede. Ahora no hay solo uno, hay dos. ¿Cómo uno va a grabar así podcast? No sé frenar todavía. Espero que Alex me entienda. ¿Cuánto le queda? Me dijeron que a las 6 ya estaba listo. No deja de hacer esto. Bueno, no se ve, pero estaba lloviendo mucho, mucho mientras yo estoy terminando esto y todas las cosas. Y la verdad es que Santiago fue un caos. ¿Estás grabando fotos o grabando? Yo grabando, yo soy video todo el rato. Sí. Sí. No, no. No, no. No, no. Gracias.